Dorote y Almagro Que os los oscilamos direlos. Los gritos de la región, la región, la región, la región... La región y el matrimonio, el micrófono, la región y el papá. El chavo del ocho con la iglesia. Y mi rrda! Cómo? Este es el Televizas, presentado por cachardo. Interpretado mamá melado, madra coca cola. CHE? Headshot Rrrrrrrrrrrr ¡Ayyy este amor! Naaaaaaaaaaaaaaaaaaa Es la revista de Chopin Cocamunga Es un diccional de Beb de Bosque Pues se pareció mucho a la revista de Cocamunga Pues es la revista de Colgamitrol Ssssss ¡Mato , ya dijo la fin-tenda! ¡Gadiría! Ya viste lo que hiciste ¡FIN TENDA MADRE! ¡Ay, tú por un fucking boco! Entonces, entonces... ¡Mierda! ¡Chuchón! ¡Todo por culpa del chabash! ¡Sí, dale! No le da vergüenza aprovecharse de esa forma de esta... ¡Pobre infeliz! ¡Qué irresponsable! ¡Qué desgraciado! ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! ¡Oiga mente desgraciado que usted quiere hacer el culo poniéndose a bailar en medio del patio! ¡Hágalo, pobre diablo! Pero no mezcle a Kiko en sus paletes de hadas! ¡No voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No romp! ¿Qué? ¿Por qué pa' que te lo des, coña? ¡De mi tira! ¡Chas! Mira, si no me das el foco, me bajo del barril y te rompo, ¡morto cofones! ¡No, no, no! ¡Vayas a romper el foco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y ahora trata de perder otra! A ver si... ¡No te preocupes, ahorita lo conecto! ¡Díselo chaval, chucha! ¡Así tensida el foco!